Bueno, la decisión del tribunal nos complace. Fueron atendidas nuestras peticiones. Santo Domingo Este puede celebrar esta primera acción que es muy positiva para nosotros, que manda, y así le fue comunicado a las partes, a detener como medida precautoria los trabajos que se hacen en el parte de ellos. Y le puso un plazo de tres días al Ministerio de Obras Públicas para que presente un conjunto de documentos, especialmente lo que tiene que ver con el estudio de impacto medioambiental y con el permiso de uso de suelo por parte de la Sala Capitulante de Santo Domingo Este. Creo que vamos avanzando, Santo Domingo Este y todo el país, mantenernos atentos. Esto es un asunto de defensa de la vida, de defensa del patrimonio del pueblo dominicano, de defensa del medioambiente y de defensa de los espacios vitales en nuestros espacios, específicamente todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Este y el gran Santo Domingo. Pero donde quiera que se produce un daño, como sabemos, en un país tan pequeño como el nuestro, los daños ambientales se traducen a toda la geografía. ¿Está bien? Gracias. Gracias.